qué tal amigos obliga de perro bienvenidos a la cueva del perro aprobando aquí cervezas con mi amigo enrique el día de hoy tenemos la cerveza hoy tenemos a la cerveza joe garden cerveza blanca de trigo belga pues no es de belga no es de bélgica web porque yo la traje del city market original la cerveza original del trigo año 1445 con el cerveza blanca con cilantro y cáscara de naranja naturalmente nublada de ponerle cilantro a las cervezas es la segunda vez que nos toca una concierto y este que sabe a tacopas pero pero qué tal esta vez tiene instrucciones de servido enfríe sirva dos terceras partes y luego revuelva los demás para que hagan la espuma no 4.9 grados de alcohol cerveza belga hecha en bélgica valga la redundancia ha de ser buena alza muy belga muy belga es muy belga vamos a ver qué tal insistimos nadie nos ha apoyado con un destapador eh nuestros fans no manejan el baro no conocen el paypal ni nada de esas cosas ya está la mamada el suel a ver pues así dice que se sirve acá más se me hace que esta cerveza es de pinche alcohólico que ya no te acuerdas después de un six way cómo servirla güey y que tienen que recordar es una mamada el chiste es que libera la espuma ya liberó la espuma un poco turbia bastante turbia como dice la etiqueta cloudy así es se ve bastante tiene color de agua de guayaba si parece agua de guayaba y huele como guayaba no huele a naranjita digo no le haya olido pero me llegó el tufo cuando le hiciste la mamada no si huele a la casca de naranja bien cabrón y si huele a cilantro si huele a cilantro como jazmín también huele a jazmín huele a jazmín huele a fruta esta cerveza se hace desde mil 445 también está bueno más antes de que descubrieron américa y igual ya está caduca no 22 de julio de 2021 no todavía la mamá no si la compras cuánto costó menos de 30 pesos está esta cerveza está en un playlist que vamos a armarles amigos de las cervezas de menos de 30 pesos que hay en city market 50 no menos de 30 eso vas a probar me compré todas las cervezas de menos de 30 pesos ya la siguiente ronda van a ser cervezas de menos de 60 pero a ver a mí lo que no me gusta mucho es que se vea tan turbia eso es algo pero no tiene sedimento es algo particular de las cervezas de trigo si tiene ese olorcillo a herbal como dice enrique a el paso te y huele a fruta no sabría decir es bien bien pero como ya dijo este way que parece agua de guayaba ya a mi mente está esperando el sabor a guayaba no sabe a guayaba sabe a naranja está bastante buena hoy está está buena dulce no lo primero que te golpea y hasta me sacó una sonrisa es un sabor totalmente diferente ya hemos hemos probado ya en este canal ya tenemos una base de datos ya ese perro ya tenemos una base de datos ya casi más de 100 cervezas que hemos probado y ésta me sabe muy diferente a todas esas que hemos probado la verdad te saca una sonrisa pruébenla está muy bueno no saben ni qué opinar porque te saca de onda porque sabe muy diferente te saca de onda es que te saca de onda bueno hagas de cuenta que te metiste una holz antes de tomarte la cerveza sí como un holz pero un holz de naranja como si existiera un holz de naranja no ve ese tubito este de holz que trae así como de diferentes y hay uno que está así como mandarina como que así como que un ligero sabor a mandarina dulce es dulce muy rara muy rara pero pero buena muy rara pero buena no sé si te puedes empinar así una así porque también tiene cuerpo y si está pesadita pero está rica está rica tiene buena buena carbonatación de espuma está linda le tiene un olor particular no huele ataque no huele ha puesto de tacos así al al montón de cuando te sabe la naranja si la cáscara no 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 un toquecito naranja pero la naranja dulce al pero más más bien más bien la mandarina no no si es como nada si cítrico definitivamente cítrico muy muy diferente pero cítrico con flores muy diferente está 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 bastante buena no digo así espectacular porque más buenas que están están espectaculares pero sí muy diferente a todo lo que hemos probado y para hacer de trigo que nunca hemos no somos ni fans ni de las de trigo ni de las hay bien está muy bueno yo creo que de las de trigo de las mejor citas que hemos probado porque no sabe a pan como otras sabe a cítrico muy diferente yo se balancea el cítrico con el trigo muy bien si yo digo dice aquí cilantro y casca de naranja le da un sabor muy muy distintivo está bastante diferente buena está buena si quieren probar algo bueno pruébenla esa cerveza de menos de 30 pesos es muy famosa y menos de 30 pesos yo la esta también la pueden encontrar en amazon y digo si no la ven en el súper y pruébenla porque si la verdad vale vale la pena eso es una experiencia es un sabor muy diferente a lo que habíamos probado antes sí 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 y está muy belga que le vamos a recalificación yo lo voy para arriba está está buena es una buena experiencia también te reconozca una experiencia cervecera la verdad mucho mejor que otras cervezas que hemos tomado del estilo esté muy muy diferente como bueno como para digestivo no se está buena pues bueno perry fans por favor suscríbanse denle like se activen sus notificaciones y por aquí nos seguimos viendo en la siguiente cátedra salud una pinche pedro pedorro me jodiste la última el último traguito de mi cerveza donde está el caro además si fuiste